naruto aunque haya perdido a kurama todavía es fuerte ya que tiene su modo sabio de los sapos combinado con su rasen shuriken esta técnica combinada son muy poderosas serían capaz de derrotar a un otsuzuki aunque naruto no ha demostrado este poder que tiene porque el pinche kichimoto lo pasa nerfeando pobre naruto kun ya no lo quieren ya sabemos quién es el favorito de kichimoto aún así naruto sigue siendo muy poderoso ya que sin su bestia con cola tiene muchos jutsus que ha aprendido durante todos estos años naruto está a otro nivel papo así que deja tu buen like suscríbete y un gran saludo a todos